Se aplicará el decreto presidencial 678, donde las personas morosas en impuestos recibirá beneficios. Escuchemos a la secretaria de Hacienda Municipal, la doctora Consuelo Zanabria. Espero que todo para agradecerles todas las notas, toda la atención que han podido prestar a esta oficina, donde solamente estamos para servirle a la comunidad de Villa del Rosario. De la mano de ustedes estamos trabajando para hacer de Villa del Rosario un mejor municipio. Claro que sí, Alberto, tenemos una excelente noticia para los habitantes del municipio de Villa del Rosario, pues teniendo en cuenta la emergencia económica, teniendo en cuenta que no Villa del Rosario, sino el mundo, tiene una difícil situación económica. Entonces, pues ya nuestro presidente hizo el decreto 678, donde faculta a los alcaldes, gobernadores, para aliviar un poco los impuestos de los entes territoriales. Es por eso que mediante el decreto 128 del 29 de mayo de 2020, nuestro alcalde Eugenio Rangel Manrique adoptó este decreto presidencial y desde ya está dentro del aplicativo, dentro del software, todos los beneficios. Pues, ¿qué les digo? Es por el tiempo, por el término que dure la emergencia económica, declarada mediante el decreto 637 del 6 de mayo, el presidente de la República le dio facultad a los alcaldes para aplicar los siguientes beneficios. Entonces, póngame mucha atención. Desde hoy y hasta el 31 de octubre de este año, los contribuyentes pagarán el 80% de capital y 0% de intereses. O sea, esto quiere decir, como en todas las notas que les he hecho, les he dicho que los intereses en los municipios son bastante altos porque el gobierno nacional está castigando a las personas por el no pago, así como premio a los que están al día. Entonces, el interés es bastante alto, es como pagar una tarjeta de crédito y es por eso que muchas personas de los 2, digamos, de los 2 millones que deben, 1.200.000 es intereses y solamente 800.000 capital. Entonces, en este caso, ya esos 1.200.000, el ejemplo que les estoy planteando, se van, cero. No se les va a cobrar intereses. Pero sí, el capital, pero no solamente eso, sino que el gobierno nacional dijo, bueno, capital, pero vamos a hacerle otro alivio también económico. Entonces, es la oportunidad para que se pongan al día con el impuesto predial. Muchas personas dicen, pues sí, sabemos de la difícil situación económica y que de verdad ahorita el municipio está en un par económico y más Villa del Rosario que vive de la informalidad. Pero, pues es la oportunidad para decirle a las personas que en este momento quieran ponerse al día, porque no es las personas que viven el año 2020, sino que en Villa del Rosario, yo diría que un 60% del impuesto predial, no solamente un año, sino entre 3 y 5 años. Es por eso que ustedes deben aprovechar este alivio económico y desde ya pueden venir a la oficina de la Alcaldía Municipal. Pero como estamos en tiempo de pandemia, ustedes pueden descargar desde ya el recibo por la página web del municipio, que es www.villadelrosario.gov.co. Hay un enlace donde dice pague sus impuestos y en Payú y en línea pueden pagar el recibo. No solamente generarlo, sino pagarlo. La gente, en este caso, la gente tiene que hacer un sacrificio. Pues, es difícil decirle a la gente, bueno, más sacrificios, pero con esto va a tener un alivio económico bastante, bastante grande, porque usted colocaba un ejemplo de 2 millones de pesos donde el capital son 800 mil pesos y el resto son intereses. De esos 800 mil pesos se está premiando, aparte de eso, que un alivio de 160 mil pesos terminarían pagando de esos 800, 640 mil pesos. O sea, las personas, haciendo la comparación, a 2 millones de pesos va a ser muchísimo el alivio y más de una persona va a poder, de pronto, bueno, hacer el sacrificio. Esto se aplica hasta el 31 de octubre, pero tengo entendido que de pronto si no alcanzan a pagarlo, hay otra ventana. Sí, claro, sí. Voy a continuar. Hasta el 31 de octubre pagarían el 80% de capital sin intereses, hasta el 1 de noviembre de este año pagarían el 90% de capital sin intereses, y desde el 1 de enero y hasta el 31 de mayo pagarían el 100% de capital, pero tampoco se les cobraría intereses. O sea, es tiempo como de ponernos al día. Entonces, es para que, la invitación es para que generen su recibo y sepan que lo que está ahí, el descuento de intereses y todo, usted lo puede pagar hasta octubre. O sea, puede programarse de aquí hasta octubre y pagar para que paguen. ¿Digan acuerdos de pago? Claro, no es acuerdo de pago, lo pueden pagar así, dice, viene y pide un recibo o genera un recibo solamente por abonos o como usted quiera, pero para que sepan que ese valor se mantiene hasta el 31 de octubre. No es solamente para el impuesto predial, también este beneficio es para industria y comercio, alumbrado público y todos los tributos que se rinden a los municipios. También, pues, personas que tienen procesos de tipo jurídico, cobros coactivos, embargos para ellos también. Y entonces, si se acogen a la norma, el proceso se da por terminado. Eso le iba a decir, doctora Consuelo. En el momento en que la persona que tenga una deuda viene y hace un abono de pago, prácticamente ese proceso cesa. Quedan stand-by. O sea, se va a quitar no solamente un solo problema, sino varios problemas. El de tener que pagar un abogado, el tener que comparecer hasta un juzgado. Hay una pregunta que me dicen los contribuyentes y nuestros televidentes. Se está aplicando en el municipio el subsidio que teníamos por derecho a los extractos unidos para servicios como el agua, como la luz, como el gas. ¿Y en qué porcentaje se están aplicando? Ah, bueno, sí, señor. Muy buena pregunta. Claro que sí es. Es esto. El municipio adopta, de acuerdo a lo que, a la estabilidad económica y financiera del municipio y lo que nos, por acuerdo del Consejo Municipal, nos aprueben cada año en la actualización de la estratificación, esto se adopta un beneficio para los estratos uno y dos. Listo. En la medida que el municipio obtenga la capacidad económica y financiera, se va adecuando en más o menos el subsidio. En este momento, pues, ya el Consejo Municipal estamos también revisando el tema para ver cuánto sería el subsidio para este año, pero en este momento, sí, claro, se está aplicando el beneficio del subsidio a toda la población de estratos uno y dos. Es muy importante que sepan, pues, que el municipio de Villalrosario hace 20 años no hace actualización, estratificación. Entonces, quienes venían con estrato uno hace 20 años, así tengan un, o sea, igual siguen con su estrato uno porque no se ha hecho como la actualización. Tenemos el Comité Permanente de Estratificación y se han hecho algunas actualizaciones parciales, pero la verdad ya la ley nos obliga a hacer una estratificación oficial, pues, como para depurar un poco la carga de subsidios del municipio.